En medio del dolor y el repudio, fue sepultado el joven Oscar Arevalo de 22 años, torturado y asesinado por delincuentes que le hurtaron el camión que transportaba el ganado entre la vía de la Loma del Bálsamo y el Copey. Pido justicia por la vida de mi hermano. Mi hermano no merecía estar muerto, no merecía lo que le pasó. Era un niño trabajador, honrado. Cuando compró su primer camión, digo que los sueños sí se cumplen. Los transportadores y conductores de vehículo de carga pesada salieron a las calles de Bosconia para reprochar este hecho. Por este crimen, hay una persona capturada señalada de ser uno de los responsables. Este sujeto, identificado como Daniel Villalba, le legalizaron la captura y en las próximas horas será imputado por el delito de porte ilegal de arma de fuego. Un juez determinará su situación jurídica. El juzgado promiscuo con funciones de control de garantías del Copey Cesar dirigió la audiencia de legalización de captura contra Daniel Villalba, acusado por la Fiscalía 18 Seccional de Apoyo de Bosconia por el delito de fabricación, tráfico o porte de arma de fuego, quien además estaría implicado en el hurto y asesinato del conductor de camión, Oscar Évalo, quien fue localizado en inmediaciones de la finca La Esperanza, vereda Pekín, zona rural del municipio del Copey Cesar. El trágico suceso se registró el pasado viernes 9 de agosto, cuando encontraron a Oscar con una herida abierta en la cabeza producida con objeto contundente. La continuación de las audiencias de imputación de cargos y medidas de aseguramiento fueron programadas para el próximo martes 13 de agosto. Las autoridades manifestaron que se encuentran reuniendo los elementos materiales de prueba para la presentación de imputación por los delitos de hurto calificado, tortura y homicidio. El sujeto se encuentra detenido en un establecimiento transitorio en custodia de la Policía Nacional. El ICBC es una institución que marca la diferencia. Prestamos servicios como cardiología clínica, cardiología intervencionista, programa de cirugía cardiovascular, hemodinamia, electrofisiología e intervencionismo neurocardiovascular, vascular periférico, métodos diagnósticos destacando cardiología no invasiva. Además, contamos con el servicio de unidad de cuidados intensivos y hospitalización, un equipo humano comprometido en el cuidado y monitoreo de nuestros pacientes, brindando un servicio oportuno según la necesidad. Nuestro lema es, por el corazón del valle, le ponemos el corazón para el bienestar de nuestros pacientes. Somos el Instituto Cardiovascular del Cesar.